Ya está el fideo? Ya está el fideo. Ah, bueno, ahorita lo va a sacar y no se vaya a quemar. Con cuidado. Muy bien. Ya pudieron ver ustedes cómo ya sacó el fideo. Vamos a enfocarlo para que no se recosa, ¿verdad? Cómo huele, cómo agarró el sabor del pollo. Ahí está. A esta le voy a dejar caer agua para que no se ponga tieso. Sí, para que no se ponga chicloso. Porque se pone tieso y ya después está chicloso. Ajá. Y como pueden ver, ya está el fideo. A esta le van a dejar caer un poco de agua. Y para que se enfríe. Para que se enfríe. Ya cuando se vaya a dejar caer al sartén, lo van a poner a escurrir. Pero ya está frío, ya no está caliente. Aquí está, como pueden ver. Ahí está bonito el fideo. Está suelto, ¿verdad? Sí, porque si lo dejo así caliente o si no le echo agua se pone pegajoso. Ah, muy bien. Ahí les vamos a seguir mostrando lo que se va a hacer. Hoy continúan con la zanahoria, ¿verdad, Linda? Sí, ya casi vamos terminando de picar la zanahoria. Porque ya no se agarró la tarde. Sí, lleva tiempo picada, ¿verdad? Sí, lo que lleva tiempo acá es la picada. Sí. Para prepararlo casi no lleva tiempo. No, solo es la picada y lo más que lleva tiempo. Y la comida ya. La comida. Esta ya está picando la zanahoria. Aquí ya tienen el guisquil. Y el chile, ah, no, perdón. El chile pimiento, la cebolla y el... Ahí lo vamos a enseñar más adelante. Como les decía, ya está el chile pimiento y todo eso, ¿verdad? Ahí vamos a continuar más adelante enseñándoles. Porque eso es lo último que se está preparando. La segunda parte, Madri. Ajá. Voy a agregar el aceite porque voy a freír lo que es el chile pimiento. Más que todo esta es la segunda parte porque solo se trata de sofreír las cosas, ¿verdad? Muy bien. Ahorita ya le agrego aceite. Ahorita le va a dejar caer este... ¿Quiere bajar caer, Olga? Ahorita la zanahoria. Ahorita la zanahoria. La zanahoria. La zanahoria. Vamos a... Ahí está. Primero se sofreía eso. Después la... Conforme ya sea dando el cálculo de que se está cociendo se deja caer. Y si uno quiere también el pollo, lo puede uno freír. No hay necesidad de herverlo. Si queremos, lo podemos her... Podemos freír el pollo con el chile pimiento. Pero sale más rico así, hervidito el pollo. Y agarra más sabor el fideo. Ahorita... Ahorita... Para dejar caer... Chile pimiento y todo. Lo voy a hacer que ya está todo así. A ver. Así como pueden ver, esta combinación que se ve muy bonito. Qué bonito este trasto es bien amplio, ¿verdad? A mí me encantan esos trastos. Sí, porque a veces cuando se hace en un trasto pequeño, ahí hasta con miedo lo hace uno y se quiebra la verdura. Sí. Así tiene amplitud, ¿verdad? Tiene amplitud, ¿cómo poderlo mover las cosas? Ay. A mí me... Este me sirve para hacer los chiles relleno. Y ya muy pronto los van a ver como los hago. Ya nos va a enseñar a ustedes. Ya les vamos a enseñar a ellos, ¿verdad, mami? A los chiles rellenos. Sí, les voy a mostrar ya. Primeramente, Dios, en estos días les mostraré lo que es la receta de los chiles rellenos. Mmm, qué rico. Me imagino que usted no les ha enseñado a nuestros suscriptores, ¿verdad? El chile relleno en este canal, ¿no? No, en este creo que no. Pues en el otro que donde estaban los antes. Salen muy ricos. Me pueden ver y nosotros sentimos el olor. Sí, ajá. Qué rico porque ya se dejó caer esos. El whisky, ¿verdad, mami? Oh, porque eso ya está. Sí. Ahorita ya se echó el whisky, ya teníamos lavada la verdura. Ajá. Ya le dejó caer el whisky. Ahorita sí ya está la zanahoria, ¿verdad? Sí, ahí está. Mala con carnita de... A mí me encanta porque no le pusimos carne de cerdo el día de hoy porque mañana despazan. Y a mí me encanta echarle el lombo, ¿verdad? El lomito. Queda bien exquisito. Así es como es el chomín. Ahorita falta el fideo para que sea chomín, ¿verdad? Incluso así preparamos una comida también. Este igualito. Así como vemos la carne picada. Este... Lo dejamos caer y le echamos cola de res. Sí. Es igualito. Y lo acompañamos con sopa de arroz. Es como un guisado, ¿verdad? Es bien rico. Es igualito, solo que la diferencia es la cola de res. Y queda muy rico. Nuestra amiga Leslie, ella probó la comida y a ella le encantó. Con un guisado más que todo. Ahorita vamos a dejarle el tiempo para que cosa la verdura poco a poco. Ya vas a dejar que el pollo, ¿verdad? Sí, ya está el pollo. Y la verdurita está bien rica. Rica se ve y ya bien cocidita. Si puedo, voy a grabarlo. Muy bien. Ahí veo, ¿verdad? No tiene sí. No, Fred. Mmm. Qué rico se ve. Está bonitito. Ahora, este... Voy a sacar un omelio. Ahí está, está linda. No sé cómo va a mirar ella, Chomín. Linda, cómo mira Chomín. Se ve que va a quedar delicioso. Está quedando deli, deli. Sí. Ya en el fideo ya lo echamos deli. Ya. Ya saben, le agregó el fideo. Vamos a mezclar acá. Va a escupar que me miran así cambiada, solo que... No salí. Voy a salir. Me invitaron a ir a... A jugar, la verdad, ya tiene... Uh, años que... Cuando era más joven. Me invitaron a ir a jugar este... Básquetbol y... Ya que ya tengo esta oportunidad, voy a ir a jugar un rato. Casi me voy. Pueden ver el Chomín acá. Está muy... Muy delicioso, se ve. Sí. Y se ve bien jugoso, ¿no? Se ve todo... Seco. Ahorita le dejamos caer la soya. La soya, ¿verdad? Mami, de la emoción. Hay que menearle bien para que... Agarre todo, ¿verdad? Muy bien, así es como se está realizando... Este Chomín. Ay, mami, hay un calor exagerado. Ay, yo ni... Nada, yo no asesoro jugar con este solón. ¿Y esos huesitos para quién serán? Para mí. Ah, lo más rico es los huesitos. Aquí no les gusta la pura ni a Delmi ni a Linda. A él es mejor si huesitos se les da. Un día vamos a visitar la casa de más de algún suscriptor. Les recomendamos que nos den huesitos. No, son bromas. Como pueden ver, dejo por un ratito y ya de ahí sacamos lo que es el Chomín. Muy bien. Y nos ponemos a tortear. Ya lo asamos. Muy bien. Ahí les vamos a enseñar más adelante lo que vamos a preparar. Muy bien. Ya está sirviendo mami el Chomín. Como pueden ver. Ya estamos ya sacando el Chomín. Linda. Ya está presente. Ahí está. Ay, con Linda no me quiero la cabeza. Esa mi hijita no mucho come. Me da lástima. Ella no. Me da mucha lástima a Daniela porque... Muy bien. Ahí está Linda presente. Ella me da el toque. Ya le voy a servir a Linda. Linda, su tortilla caliente. La verdad se ve bien delicioso. Esperando de que a ustedes les guste. Y que Diosito me los bendiga. Y gracias. Diosito me los bendiga. Y aquí les voy a dar la exposición final. Vamos a probar. No se vayan a reír de mí. Pues la verdad se ve bien delicioso. Sí, ¿verdad? Y está bien rico porque... Está bien jugoso, no está bien de seco. Sí, está jugoso, ¿verdad? Linda. Linda. Linda la que no tenía. Qué rico, ¿verdad? La verdad que está muy rico. Esto fue el video de hoy. Que tengan una feliz tarde. También aquí en las fotos ya... Como pudieron ver, ese fue lo que hicimos el día de hoy. Esperando que les guste. Y Diosito me los bendiga. Y hasta luego. Muy bien. Feliz tarde y bendiciones a cada uno de ustedes. Él. Este es el chomín. Que Dios me los bendiga. Esta fue la receta de hoy. Esta fue la receta de hoy.